En mi grupo de 5 experimentos Esto, como podéis ver, son Start driving o lecciones de conducción Es conducción segura, simulador de moto Vamos a conducir, venga Selecciona el vehículo A ver, a ver, a ver ¿Qué vehículos tenemos por aquí? Venga, venga, cada cual peor ¿Qué dices, vaya cacharra? A ver, a ver, a ver ¿Qué quiero de Río? Uno por lo menos, ¿eh? ¿Dónde vas? A ver, a ver, otra cacharra Más, más, quiero pepino Quiero un pepino ya, tío Que no hay pepinos, tío Ah, vale, esta, bueno, parece una Suzuki T-Max Puede ser la mejor de todas Ah, vale, tenemos una CR aquí, cuidado Una CR, a ver, a ver, a ver Amigo, ya tenemos aquí una Street Fighter Y ya tenemos la definitiva Esta no me gusta mucho, es en plan BMW Aquí ya estamos hablando de cosas serias La Ducati de turno Que aquí se llama Koala Y nada, pues vale, vale Bueno, pues No lo dudéis, voy a probar esta Sí, vamos allá Ah, que vale dinero y no me lo voy a poder comprar Atención Oh, sí, sí que puedo, ¿no? No sé, ahí podría que costara 10.000 Ah, el casco ¡Guau! A ver ¿Cómo va esto del casco? Vale, vale, vale A ver qué casco hay por aquí Casco con oreja de conejo No Sin casco No, con casco Integrale Nada Y hay que ser homologado, ¿eh? Esto es conducción segura, vale A ver, la chaqueta Esta me gusta, venga Pantalones No, son los guantes Ala, venga, este Pantalón de cordura Ahí, de este mejor Y digo yo que no hay Aquí Esto es lo que hay, ¿no? Vale Y botas ¡Guau! Estas botas de oro Cuidado, ¿eh? Brañeros Venga, pues aquí Vamos allá Tampoco vamos a pararnos aquí mucho más, ¿no? Y ahora el escenario Atención Misión No sé cuánto Blablabla A ver Venga Carretera abierta Vamos allá ¿Y ahora? Venga Ok No sé lo que hay que hacer Yo le doy Vamos allá Vamos a matarnos ¿Qué digo? Matarnos Vamos a hacer conducción segura Atención No hay fallo, ¿eh? Me voy a sacar el car de aquí En un momento Ya veréis Juego La que vamos a liar La que vamos a liar Bueno, la carga es completa Ya pueden tener unos gráficos de la hostia El juego este, ¿sabes? Por lo que está tardando en cargar Ya tiene que tener esto unos gráficos de mundial Venga Que es para hoy En una zona industrial Con montanas Una zona montañosa Vale, vale Lo que yo quería Una carretera Fuera de la ciudad Como tiene que ser Está todo controlado, chavales Bueno, lo de la carga Es un escándalo Espero que Ya os digo No sé Que tenga unos gráficos Pero como los de MotoGP 2013 Puedo ver Para PS3 Es que ya me estoy durmiendo Esperando la carga Cargar, cargando Cargando, cargando Que cargante es este juego, ¿no? Es un poco cargante Venga Que le di un subidón Menos mal Cargando, cargando Ok Venga Atención Que tengo puntos y todo 20 puntos de carnet tengo Ay, la Virgen ¿Y cómo se acelera aquí? Son los inteligentes En la E La apago Y la enciendo Bueno Es el momento De darle a No Una mierda Voy yo a salir ahora Con lo que te da En cargar Pero quiero saber Cómo va a pasar Ah, en las flechas Seguro, vale Me lo imaginaba En las flechas Se me dé en la A Y eso Pues en las flechas Cuidado, cuidado Cuidado Que no se puede pasar De 70 Ya paso De la condición segura ¡A muerte! A ver lo que corre esto Ahí, ahí Vamos a jugar Vamos Me dice que vaya al revés No, y tal Espera, vea A ver Me dices que vaya al revés Pero me dices que es dirección prohibida Estamos apañados ¡Oh! Que me acabo de matar No, por lo menos Mira, ya solo me quedan Tres puntos del carnet ¡Ja, ja, 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 ja! La virgen ¿Y ahora esto de aquí qué es? A ver, a ver Ah, vale Que es algo Todo hostiado En una camilla Mirad Y te dice Tipo de accidente Incidente frontal Impacto frontal Velocidad del impacto 92 kilómetros por hora 5.000 euros De daños En la moto Y daños En el conductor Lesiones Cranencefálicas ¿No? Sí Vamos Que estoy hecho polvo Vamos a simular de nuevo Venga Vamos La conducción segura Aquí en cada infalme Como que brilla por su ausencia Vamos Vamos a muerte Yo los puntos los pillo No hay mal Venga Ahí hay tráfico Vamos a daros Otro tipo de leñazo A ver qué dice ahora Mira los puntos Como baja 11 puntos Vamos Ahí, ahí Vamos a 170 Ahí, ahí 190 200 5 puntos Nos quedan Eh, como corre La moto No Wow 240 Ahora sí que me está gustando A mí este juego ¡Ah! Me ha quitado los puntos Mira, mira Todas las puntas que me miraron Suspensión del carnet Para toda la vida Me han quitado el carnet Me han quitado Hasta el carnet del videojuego Chavales Mirad Intentación Infracción Superar Superar Mi madre Puntos todos Por superar el límite de velocidad Mímica Vamos a darnos un leñazo A ver Qué es lo que pasa Venga Vamos a darnos un buen leñazo Venga Contra un coche Venga Es verdad que no se puede hacer Un wheelie No, un caballito Pero bueno Este es un juego De simulación segura De conducción De simulación No Segura y tal De conducción segura Es como que para Que te deje wheeliear Pero bueno El piñazo que me voy a dar Contra un coche Ya veréis Atención Ahí está Por detrás Mirad Oh my god Con 11 puntos En el carnet ¡Ah! ¡Ah! Mira lo que dice Tipo de accidente Choque lateral Velocidad de impacto 110 km por hora 5.000 euros de gastos Como siempre Pero daños al conductor Muerte por Paro cardíaco La virgen Pues vaya hombre Vamos a ver Que morimos ahora Venga Vamos allá Apondo ya No, venga Voy a ir a hacer una Bien Voy a hacer una bien Para que veáis un poco El simulador en serio Pues bien Así que venga No podemos pasar de 70 Esta carretera ya es Más de 110 ¿Veis? 110 es el límite No hay problema Uy, me paseo un pelín ahí Pero tampoco nada del otro mundo Creo que va a pasar el punto de control ese Creo que hay que pasar por encima de ellos Pues ya veis No, la conducción segura es un poco aburrido Pero oye En un videojuego es aburrido En la realidad hay que hacerlo así Pero bueno Y esto cuando se acaba señores Es la pregunta que me hago yo ¿Sabes? Eh, no me choques Desgraciado Los coches como siempre No respetan para nada Las motos Ah, vale Que son 18 de 134 Como podéis ver Tengo que coger De estas cositas De las flechas que aparecen abajo 134, colega ¿Qué me estás contando, tío? Nada, se acabó el cachondeo ¡A muerte! Toma, por detrás Atención A ver qué dice Jeje Otra vez muerto Daños al conductor Muerte por otra vez cardíaco 180 kilómetros Impactamos esta vez Incidente frontal 5000 euros Bueno, pues No sé ¿Qué deciros? De este juego Va Que era para hacer la tontería un poco Espero que os haya gustado Ya sabéis Like favoritos Escribíos para más vídeos Si queréis que haga alguna burrada más aquí Solo me lo tenéis que pedir Pero bueno No creo que os interese ¿No? A mí tampoco Solo que de paso que lo pruebo Pues hago un vídeo para el canal Para que lo veáis Así que nada más chavales Espero que os haya gustado Si lo sabéis Like favoritos Suscribíos para más vídeos Como digo yo siempre chavales ¡A viciar! ¿Cuántas veces morí? Dios mío ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!